jornada alcista para el ibex 35 que ha cerrado con ganancias y ha liderado los avances entre las grandes bolsas europeas y cierra el filo de los 9.000 puntos los analistas de bolsa manía son positivos y esperan que el selectivo ataque a corto plazo la resistencia que tiene en 9.055 enteros y que le abriría la puerta hacia sus máximos anuales situados ligeramente por encima de 9.300 puntos este martes las eléctricas han sido las protagonistas positivas del mercado debido a que el gobierno perfila cambios en el hachazo previsto a su retribución que ha sido bien recibido por estas compañías en negativo y ag ha liderado los descensos después de haber recibido una recomendación negativa de los analistas de berenberg